La vergüenza de tu deludeo y húnen tus ojos con colirio para que vean. Húnen tus ojos con colirio para que vean. Dígate hermano, ¿cómo tú estás delante de Dios? ¿Estás tibio? ¿Estás frío? ¿O estás caliente? Dígate, ¿cómo tú estás delante de Dios? ¿Estás tibio? ¿Estás frío? ¿O está caliente? Desde el reencoge, no el coge. Dejamos tu mano, ¿no? Padre, el reencoge de Jesús.